¿Qué tal, curiosos? Yo soy Israel y les doy la bienvenida nuevamente. Ya sea que vivan en una vecindad como la del mismísimo Chavo del Ocho o en el barrio más fino y de categoría, nunca faltarán los chismes. ¿Nieguenmelo? Pues así mismo sucede en el mundo de Hollywood, ya que está lleno de escándalos, unos más escandalosos que otros. Pero, sin duda, el de la polémica relación de Woody Allen con su hoy esposa, Sung-Yi Prevang, y quien por cierto es 35 años menor que él, es uno de los más controversiales, o puede que incluso sea el mayor escándalo de todos. Pero, ¿para qué les digo más? Mejor suscríbanse al canal, activen las notificaciones y quédense con nosotros, que ya les cuento la historia completa. El escritor, comediante, actor y cineasta estadounidense, nacido el 1 de diciembre de 1935 en Brooklyn, Nueva York, es sin duda una de las personalidades del espectáculo más controversiales de la historia. Y es que, si bien Alan Stewart Konigsberg, nombre con el que fue registrado por sus padres, es célebre por los extraordinarios personajes que escribió para que fueran interpretados por hermosas mujeres, su ex esposa, la guapísima Mia Farrow incluida, Woody también es famoso por sus ácidas parodias y críticas sociopolíticas incluidas en sus películas. Y, claro, hablando de mujeres, no podemos dejar de mencionar que el ambivalente director también ha causado polémica extrema por sus relaciones amorosas, particularmente por su incestuoso matrimonio con su ex hija adoptiva y su hoy actual esposa, Sun Ji Prevan. Pero antes de meternos de lleno en esos escabrosos terrenos, hagamos una brevísima revisión de los orígenes y la formación de Alan. Quién sabe, quizá al hacerlo incluso podamos comprender mejor sus polémicas acciones. Woody Allen, quien por cierto a sus 17 años cambió legalmente su nombre de pila al que lo hiciera famoso a nivel internacional, tiene orígenes judíos, pues sus padres pertenecen a una segunda generación de inmigrantes de esa etnia. Y ya que mencionamos a las personas que le dieron la vida, sin desde luego demeritar las labores de crianza de su madre Neri, hablemos en particular de su padre Martin, un hombre polifacético en lo que a empleo se refiere, pues llegó a trabajar como taxista, cantinero, vendedor y hasta librero. Eso le enseñó a Woody a probar suerte en distintas áreas hasta encontrar su verdadera pasión. Ajá, la escritura y la comedia. En 1953, el joven Woody ingresó en la Universidad de Nueva York, en donde estudió un curso de producción cinematográfica. Sin embargo, como había aprendido de su padre, una vez que se sintió desmotivado por lo que estaba estudiando, decidió abandonar el proyecto y comenzó a escribir guiones televisivos. Y entonces sí, Alan por fin le había dado el clavo, pues lo suyo, lo suyo era la creación de comedia. Su talento rápidamente quedó en evidencia, y pronto fue reconocido con una nominación a un Emmy por la producción Show of Shows. Lo más raro de todo es que, a pesar de dedicarse a lo que se dedica, desde entonces y hasta nuestras fechas, Woody siempre tuvo fama de ser un hombre demasiado tímido. Pero bueno, obviamente no vamos a mencionar cada programa, obra o película que escribió o dirigió, pues tendríamos que hacer todo un video al respecto. Además, yo sé que están esperando a que llegue al escándalo de su matrimonio y las acusaciones de abuso en su contra. Por eso solo mencionaré algunas de las producciones más conocidas. Entre ellas se encuentran What's Up Tiger Lily, Bananas, Everything You Always Wanted To Know About Sex But Were Afraid To Ask y, desde luego, la que por muchos es considerada su obra maestra, Manhattan. Y claro, su colección no podría estar completa sin su última película protagonizada por Timothée Chalamet, Selena Gomez y Jude Law, A Rainy Day New York. Y hablando de esa última producción, finalmente fue estrenada en Europa el verano pasado. Y decimos que finalmente, porque antes de que eso sucediera, película y director tuvieron que pasar por un complicado y espinoso camino, pues en un inicio Amazon Studios se había negado a publicarla, por lo que el director interpuso una demanda por 68 millones de dólares en su contra. Quizás se pregunten por qué la productora se negaba a estrenarla. Bueno, pues ahora sí, llegamos a lo que a ustedes más les gusta, los escándalos. Y es que, en 2018, aprovechando la enorme oleada de acusaciones mediante el célebre y admirable movimiento MeToo iniciado en 2017, Woody fue acusado de abuso por su ex hija adoptiva, Dylan Farrell. De acuerdo con las acusaciones, el director la tocó de manera indebida cuando ella era apenas una pequeñita de 7 añitos. Aunque esa no era la primera vez que Dylan hablaba sobre ese tema, pues ya en 2014, casi dos décadas después del supuesto abuso, también hizo una publicación en el blog del reconocido periodista estadounidense Nicholas Kristoff. Luego de semejantes acusaciones, la ya de por sí deteriorada reputación de Allen se deterioró todavía más. Bueno, la cosa llegó a tal grado que algunos actores y actrices, por ejemplo la ganadora del Globo de Oro, Greta Gerwig, dijo que se arrepentía de haber trabajado para Allen y que jamás lo volvería a hacer. Por su parte, tanto Timothée Chalamet como Rebecca Hall anunciaron que donarían las ganancias obtenidas por su participación en la última película de Woody a causas caritativas. Uff, qué fuerte. Aunque también hay que decirlo, no todos le dieron la espalda al director. Uno de los famosos que respaldó la presumida inocencia del propio Woody en su defensa fue el actor Alec Baldwin, quien escribió lo siguiente en Twitter, «Es injusto y una verdadera pena para mí. Trabajé con Woody Allen en tres ocasiones y fue uno de los grandes privilegios durante mi carrera». Pero bueno, eso fue lo que dijeron personas que trabajaron con él. Pero, ¿qué dijeron las personas que se supone mejor tendrían que conocerlo? Por ejemplo, su esposa Sun Ji Prevang? Bueno, la verdad es que es muy poco común que ella conceda alguna entrevista y cuando lo hace suele ser breve, además de que nunca habla de temas demasiado personales. Sin embargo, cuando surgieron las acusaciones en contra de su marido, Sun Ji habló en exclusiva para New York Magazine y en ella defendió a capa y espada y metió las manos al fuego por el director. De hecho, no solo eso, sino que además dijo que Dylan Farrell únicamente se estaba aprovechando del movimiento Me Too y de toda la fuerza que había ganado para hacer señalamientos injustos e inciertos, e incluso acusó a su propia madre adoptiva y ex de Allen, Mia Farrell, de haber sido una madre abusiva. Y bueno, ya que estamos hablando de Sun Ji, ¿cómo fue que inició su controversia relación con su ex padrastro adoptivo y hoy esposo? Allá por el lejano 1975, Sun Ji era una pequeña huerfanita coreana de 5 añitos cuando fue adoptada por Mia Farrell y su entonces esposo André Prevang, precisamente en Seúl, capital surcoreana. Sin embargo, a pesar de lo que todos podríamos imaginar, la propia Sun Ji declararía años más tarde que no estaba para nada feliz con su nueva madre, pues en sus palabras textuales eran como el agua y el aceite. Según ella, Farrell era todo menos una madre amorosa. De hecho, en la misma entrevista para New York Magazine, Sun Ji declaró que más que la hija de la actriz se sentía su esclava doméstica, pues tenía que hacer todas las tareas del hogar y recibir bofetadas y gritos si no lo hacía bien. Según sus declaraciones, Mia a menudo le decía que debería enviarla a un centro psiquiátrico. Entre otras más de las duras palabras textuales que Sun Ji compartió con la revista, dijo lo siguiente, «Mia solía escribirme frases humillantes en el brazo, por lo que yo solía usar prendas de manga larga. Además, a veces me agarraba de los pies y me ponía de cabeza para que se me fuera la sangre al cerebro porque creía, o lo leyó Dios sabe dónde, que si la sangre se me iba a la cabeza me iba a volver más inteligente». Llegó 1980, año en el que Mia empezó a salir con Woody, luego de su divorcio con Andre Prevain. Para entonces, Sun Ji ya tenía 10 añitos y, con la llegada del director a su vida, su historia estaría a punto de cambiar por completo. Y es que, en 1992, 12 años después de que Allen se convirtiera en el padrastro adoptivo de Sun Ji, Mia y él se separaron. ¿Los motivos? Una extraña y polémica relación íntima del director con la hija adoptiva de Farrow. Ya se imaginarán ustedes el tremendo escándalo que se armó cuando la noticia salió a la luz y, durante muchos años, en los medios no se habló de mucho más que de ese tema. Sin embargo, hace un par de años, precisamente durante la misma entrevista concedida a la conocida revista estadounidense, Sun Ji sostuvo que nunca había sido la víctima ni de Allen ni de nadie y que, con las nuevas acusaciones de Dylan Farrow, lo único que buscaba, además de aprovecharse del famoso movimiento de protesta MeToo, también pretendía volver a victimizarla a ella misma y beneficiarse al hacerlo. Y es que, ya en 1992, cuando detonó la bomba de su relación con su entonces padrastro, Sun Ji declaró lo siguiente, «No estoy ni siquiera cerca de ser una florecita menor de edad retrasada que fue abusada, toqueteada o desvirtuada por un padrastro perverso». Pero, a pesar de que desde entonces Sun Ji dejó claro que nada sucedió sin su consentimiento, la relación y posterior matrimonio con Allen siempre han dado de qué hablar. Y, ya que mencionamos su matrimonio, fue uno de los temas que el propio director abordó en su libro de memorias titulado Apropos of Nothing. Por cierto, antes de que el libro fuera publicado, algunos trabajadores de la editorial francesa Achet protestaron por la relación que tenía la compañía con el polémico cineasta. Sin embargo, a pesar de las protestas, las memorias de Allen fueron publicadas. Entre las confesiones y toda la controversia contenida en su libro, Woody aclara todo lo referente a su relación con su hoy esposa y explica lo que lo llevó a casarse con ella en 1997, en ningún otro lugar que la mágica Venecia. En lo referente al matrimonio, ninguno de nosotros tenía una gran necesidad de formalizar nuestra relación. Ambos pensamos que no vale la pena imprimir ningún contrato si ninguna de las dos partes está contenta con él. Nos amábamos y no había necesidad de recurrir a ninguna legislatura. Definitivamente no nos casaríamos y eso fue todo. Y finalmente nos casamos. ¿Por qué? No por razones románticas, sino por razones estrictamente financieras. Adoraba a Sun Ji. Sabía que era mucho mayor que ella y que podía morir súbitamente. Si eso sucediera, quería que estuviera protegida legalmente y que pudiera heredar todo lo que poseía, automáticamente y sin problemas. Aunque incluso si teníamos razones muy prácticas para casarnos, la ceremonia fue muy romántica. Es parte de lo que escribió el director, al mismo tiempo que explicó que el día de la boda tuvieron que llegar hasta el lugar de la ceremonia por caminos separados para evitar a la prensa. Pero esas no fueron todas las revelaciones controversiales, sino que Woody además habló sobre un episodio en particular que involucra su probable no paternidad referente a su hijo Ronan. Sé que suena raro, así que mejor cito textualmente sus palabras. Un día, Mia me dijo que estaba embarazada. Naturalmente, pensé que el niño era mío y que la suerte finalmente nos había sonreído. A pesar de que ella sugirió que Ronan era hijo de Frank Sinatra, pensé que era mío y nunca supe la verdad. Como ven, curiosos, ¿creen que haya sido tan solo una de esas bromas del humor negro y ha sido tan característico de Allen, o en verdad Ronan era hijo del célebre cantante? ¿Qué opinan de la controversial vida y, en particular, de la polémica relación y matrimonio de Woody con su ex hijastra? ¿Creen que las delicadas acusaciones de Dylan Farrell sean ciertas? No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias.